gloria a dios muchos saludos a todos y que el señor les bendiga en sobremanera grande rica poderosa abundante y especial soy miguel sánchez ávila y para nosotros es más que un placer el que usted pueda conectarse aquí por facebook live para nosotros verdad es más que un placer el que usted esté por aquí verdad conectado y le queremos saludar desde el estado de new york en los eeuu de américa para nosotros verdad es más que un placer y bueno y hoy en nuestro en nuestra transmisión este en nuestra transmisión en facebook live esto vamos a estar teniendo con nosotros a una persona que anteriormente estuvo junto a nosotros en televisión cuando teníamos nuestro programa en puerto rico y se trata de ángel morrell ángel morrell él va a estar ya mismo con nosotros compartiendo un poco más de su testimonio nosotros anteriormente habíamos grabado un programa que se transmitió por televisión referente a él este programa estaba antes en vimeo tuvimos una pequeña situación con vimeo bueno hemos tenido también una pequeña situación con youtube con youtube fue peor que vimeo este pero lo que hemos decidido final lo que hemos decidido final es hacer todas nuestras transmisiones por facebook ya que por vimeo algunas personas verdad en sus países no podían no habían podido ver la transmisión entonces pues al no poder ver la transmisión pues nos limitaba un poco debido pues a que nosotros este pues la idea es que nos vean internacionalmente yo no puedo limitar la transmisión que unos países nos vean otros no que uno tenga señal y otros no porque es una situación de mega y de plan y yo no entiendo verdad cómo son estos planes y todo eso en los diferentes países oye esto no me toca me averiguarlo también lo que me toca verdad es enviar esta transmisión y serles sencillamente de bendición luego de esta transmisión la hay próximamente en estos días vamos a tratar de subir nuevamente este programa el programa del que estoy hablando que estuvo antes ángel morrell con nosotros cuando estábamos en la televisión en puerto rico para que usted también si no tuvo la oportunidad de verlo lo vea le queremos decir que también para más información sobre este testimonio usted puede acceder en el internet en youtube etcétera que ahí está el testimonio donde se habla de forma bien clara sobre donde dios lo saco que lo hizo inclusive él estuvo hasta en caso cerrado cabe destacar cabe destacar y quiero ser bien claro aquí que en caso cerrado la mayoría de los casos o muchos de los casos yo no sé cómo lo llevan pero no son reales sin embargo el testimonio de ángel morrell es real y él tuvo la oportunidad de estar en caso cerrado y hablar hablar y dar su testimonio ahí de donde dios lo sacó y cuál es la mayor y la verdad que qué es lo que dios ha hecho y cómo dios se glorificó con estas cositas verdad yo le quiero decir a todos verdad este hay que hay que ser más hablando de esto ya que pues hoy día se ha querido hablar más de los cristianos se ha querido poner a los cristianos como que el cristiano es homofóbico y todo lo contrario todo lo contrario la iglesia lo que ha hecho es el trabajo de evangelizar y sacar a los delincuentes de la calle y ayudar a personas verdad que han pasado por vamos a decirlo de esta forma terribles traumas y el señor verdad ha abregado con la restauración saludo ángel dios te bendiga yo creo que sé que nos está sintonizando te hemos añadido bueno aquí tenemos ángel morrell ángel dios te bendiga muchos saludos de new york sabemos que está por ahí en indianápolis sé que pues nos habías pedido para poner una musiquita de fondo verdad como de pianito pero por aquí mi hermano estamos recién mudados y pues se nos dificulta un poco pero pues para darle un update una actualización a todos los hermanos verdad que nos sintoniza bueno te hemos dejado tranquilito en este tiempo y aquí vas a salir antes con nosotros porque ya está felizmente casado gloria al señor y ahí en tu profile se puede ver lo lindo que fue la boda muy linda tu esposa con respeto verdad muy linda tu boda todo muy lindo y vemos que ella también canta para la gloria del señor o sea que dios está expandiendo mucho más tu ministerio y para nosotros verdad más que un honor más que un placer que estés por aquí en live luego de que pues también hace un poquito de tiempo atrás no tanto hubiera salido con nosotros en televisión porque tu testimonio pues ha impactado mucho y es algo del poder transformador de dios saludamos ángel aquí a la audiencia que está con nosotros dios te bendiga cómo está todo en indianápolis por allá qué tal bendiciones a todos los que se están conectando en estos momentos es un placer estar contigo mi ya hemos compartido varias veces en vivo y en directo verdad y en persona verdad y estamos muy contentos estamos aquí radicados indianápolis con un frío terrible pero estamos aquí en victoria en gozo y pues compartir la grandeza como dice daniel 4 2 que convenimos que declaremos las señales y los milagros que el dios altísimo ha hecho con nosotros y es más que un gusto estar contigo a mí bueno el gusto es nuestro también y de verdad pues yo te digo eso del frío es mutuo por aquí por niagara falls en la parte de new york donde vivimos desde que nos hemos mudado si ha pasado un frío nieve queda hasta granizo de todo pero aquí vamos verdad para adelante y bueno ángel este tú anteriormente habías compartido un poco de tu testimonio la realidad pues es que es bastante fuerte pero estas son las cosas que pasan verdad en la vida de una persona lo que lo que queremos enfatizar es también verdad el poder restaurador de dios como dios ha fluido en tu vida muchos de los que nos están viendo ahora por el facebook live conocen un poco verdad de tu testimonio tengo entendido de ahora verdad que ahora estás pastoreando una iglesia allá en indianápolis verdad si estamos aquí pastoreando aquí radicado en indianápolis amén este creo que hay un creo que ángel creo que hay un problemita creo que hay un pequeño que no fue de momento de momento de momento las llamadas este ángel coméntanos abajo nuevamente para poderte autorizar tenemos verdad por aquí unos cuantos comentarios de personas que no están ahora mismo vamos vamos a añadirte por aquí ya está ya te estamos añadiendo de nuevo yo sé que a veces verdad suceden algunos problemas con la señal pero ya es cuestión aquí estamos de nuevo ángel bueno entonces estás pastoreando por allá si estamos pastoreando aquí la iglesia tierra iglesia tierra prometida aquí indianápolis estamos en el 2771 north high school dry en indianápolis estamos ahí radicadito y pues estamos pues comenzando una obra pero tú sabes que toda obra al principio es poco costosa pero dios va con nosotros como poderosos gigantes amén bueno si hay hermanos que nos sintonizan que está en indianápolis puede ir ahí verdad y con comenzar a congregarse y yo sé que que va a ser de mucha bendición ángel para los que no han escuchado anteriormente tu testimonio nosotros pues sabemos que tú verdad en una pasada vida fuiste antes tras bestia en eso pues tú como testimonio ha mostrado las fotos de quién eras tú antes y quién eres ahora después de la transformación que el señor ha hecho porque pues tú decidiste venir a los pies del señor y que el señor fuera el que hiciera contigo y esto pues yo soy claro como hay tanto ataque ante las iglesias los cristianos y todas estas cosas yo lo que quiero enfatizar verdad es que pues de lo que estamos hablando sencillamente lo que quiero que la gente vea es el poder restaurador de dios verdad para tu vida y que sencillamente el que te transformó no fue ningún hombre sino que fue el espíritu santo dios que llegó a tu vida dios que te transformó y te ha dado todo lo que pues te ha dado hasta ahora cómo fue que comenzaste verdad en esta vida como tras bestia y qué fue lo que sucedió yo sé que es un poco fuerte verdad para los hermanos que nos sintonizan pero yo entiendo verdad que son cosas que edifican para que la gente vea que nada es imposible para dios que pues nos puedes abundar un poco a los que no conocen tu testimonio lo que dios fue haciendo y lo que antes pasó pues mira Miguel es una historia que ha impactado el mundo a nivel mundial verdad la historia mía es una historia muy completa en el sentido de que de como dios comenzó a tratar con mi vida verdad yo vengo de un hogar completamente de funcionar un hogar donde pues el amor quizás faltó en ese lugar verdad mi mamá pues mi mamá fue una mujer pues que lamentablemente vivió la vida de las drogas la prostitución el alcoholismo el alcoholismo una madre donde que real pienso yo que le faltó muchas cosas en el hogar y realmente mi papá mi papá fue un hombre donde practicó la brujería mi familia casi toda parte de mi mamá practicaba la brujería y pues desde pequeño pues fui dedicado al mismo diablo porque pues mi abuela mi papá pues mi mamá en esa ignorancia pues practicaba esa eso y pues realmente pues mi madre pues que están llamando ahí pero pues realmente pues mi mamá pues a la edad de tres años de edad pues me abandonó porque quiso pues seguir esa vida verdad que estaba llevando la vida de las drogas alcohol y prostitución pues me encontraron con los pies podridos Miguel con mis partes íntimas todas quemadas eh mi mamá 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 pues se fue verdad eh a la edad yo no sé de un año quizás me dejó a mi papá pero yo nunca conocí a mi papá eh ¿qué pasa? pues a esa edad de tres años pues yo comienzo a recuperarme en el hospital y ahí le dan la custodia a llegar a mi abuelo y ahí comienzo yo a vivir con mis abuelos en Morovis, Puerto Rico y ahí comencé a vivir ¿verdad? de un papá sin mamá y comencé a vivir con mis abuelos, con mis tíos, con familias, primos, etc. pues ahí comienzo la vida de Ángel Morel en ese lugar escondido en un rinconcito allá de Morovis en el campo y ahí comienzo la vida de Ángel Morel desde muy pequeño y pues realmente pues mis abuelos pues también eran alcohólicos, también mujeriego, salían mucho, nos daba golpes, era un hombre pues que realmente no medía ¿verdad? a los cantazos y yo comencé a vivir en ese lugar, en ese hogar y pues realmente pues a los cinco años de edad pues experimenté cuatro violaciones por parte de familias y yo comencé pues a ser violado desde pequeño y comencé gloria a ser señor a experimentar el sufrimiento, el abandono, el rechazo, el bullying, gloria a ser señor y a los cinco años de edad yo me acuerdo que yo comencé a orinarme en la cama porque yo no quería despertar, yo comencé a orinarme en la cama y me orinaba en sí mi abuelo me despertaba, me enviaba así mismo para la escuela orinado, me acuerdo que a veces de castigo me enviaba así, a veces yo decía yo no quería entrar a la escuela, yo no quería entrar gloria a ser señor a la escuela ¿me entiendes? a causa de la peste que estaba yo llevando ¿me entiendes? y yo me acuerdo que yo comencé a entrar a la escuela y yo comencé a ser un niño completamente diferente, un niño donde que no era normal igual que los demás ¿verdad? porque pues veía como otros padres llevaban a sus hijos a la escuela y yo pues estaba cadreciendo de un amor de un papá, de una mamá y yo me acuerdo que comencé a ser maltratado en la escuela, bullying como no tienes idea porque era un niño diferente Ángel, ¿qué edad tú tenías en ese momento? yo me acuerdo que tenía como 6 añitos, 7 años por ahí, yo me acuerdo que yo comencé a experimentar ese rechazo en la escuela y yo me acuerdo que yo comencé a vivir ¿verdad? bajo esa opresión del mundo ¿me entiendes? y yo me acuerdo que pues los maestros según yo crecía ¿verdad? los maestros se les hacía difícil a los maestros pasarme de grado porque pues yo era un niño que pues no sabía desarrollar las materias a causa de lo que estaba viviendo dentro de la casa de mis abuelos pues realmente la vida continuaba, yo comencé a ser abusado, seguir maltratado, yo me acuerdo que mis tíos me decían tu mamá es una producta, tu mamá no sirve, tu mamá no te quiere y yo comencé a crear dentro de mi corazón odio, ese odio donde comenzó a crecer desde muy pequeño, me acuerdo que yo no quería ver a mi mamá, yo pensaba que toda la culpa iba donde mi mamá, iba, el peso iba sobre mi mamá y yo me acuerdo que a los 13 años de edad me remueven de casa de mis abuelos y me llevan a hogares sustitutos, hogares de crianza y yo comencé a vivir en esos hogares de crianza pero se repite la misma escena donde por segunda vez violan mi vida y yo me acuerdo que esa noche yo comencé a maquinar dentro de mi corazón, dentro de mi mente cómo suicidarme, cómo quitarme la vida y yo me acuerdo que intenté varias veces, intenté varias veces cómo quitarme la vida y el departamento de la familia solamente la solución de ello era internarme en psiquiatría y quedarme ahí, empastillarme, tenerme en esa dosis y para mí era tan grave porque decía yo nací para ser lo que soy para que todo el mundo utilice mi cuerpo etcétera y me acuerdo que me internaron en un hogar de crianza en Luquillo y de ahí yo tomé la tarea de escaparme del bar y comencé yo a vivir en las calles como un deambulante yo comencé a dejar que mi cuerpo lo utilizaran para poder quedarme en un hogar, un lugar donde quedarme comencé a usar droga, comencé a usar alcohol y comencé a hacer un survival en la calle me acuerdo que ahí comencé a vestirme de mujer, comencé yo a prostituir a la 15 en Puerto Rico y comencé yo pues a vender mi cuerpo yo me acuerdo que ahí fui violado de muchas maneras de verdad que a punta de pistola violaba mi vida tengo mi cuerpo todo cortado yo tenía que pelear, tenía que ser un hombre donde que si no peleaba pues no sé qué pasaba con mi vida yo me acuerdo que me tiraban de los carros siempre era algo que pasaba en la calle yo me acuerdo que pues la vida mía pues rodeado de droga, rodeado de hombres, rodeado de lascivia, rodeado de fornicación y rodeado de borrachera yo pensaba que pues esa era la vida que me estaba tocando y a los 16 años me trasladan a Estados Unidos porque siempre todos los años llegaba una persona a Puerto Rico le llamaba un madama y buscando pues jóvenes para la explotación de la prostitución y llevarlos a Estados Unidos a vender su cuerpo yo me acuerdo que una de las que estaba en la calle encargada me dice mira están buscando a alguien para trasladarlo para Estados Unidos allá te van a dar casa, te van a dar dinero, te van a dar todo eso y pues me acuerdo que yo era un niño y me sacaron papeles me sacaron todo y me llevaron para Estados Unidos cuando me llamo a Estados Unidos pues no sabía lo que me esperaba y realmente pues ahí comencé a vivir en la prostitución esclavizado, me encerraron dos años siendo esclavizado en la vida de la prostitución y pues ahí entraba toda clase de hombres me acuerdo que yo llegaba por delivery y a veces yo deseaba tener sueño a veces la madama no me dejaba, me entraba a golpe me decía que yo venía a prostituirme yo venía a ganar dinero y que no es hora de dormir y era 24 horas al día donde yo tenía que estar prostituirme en la vida de la prostitución me acuerdo que ahí se hacía de todo Miguel ahí se hacía tantas cosas que si la audiencia escuchara lo que se hace en una vida esclavizada en la vida de la prostitución, sodomía y se hace toda clase de cosas y es algo terrible, es algo asombrante contarles una cosa pero cuando tú vives esa vida es algo más allá de lo que realmente se puede ver en la vida real la vida de la prostitución es una vida oscura una vida donde se tiene que experimentar toda clase de cosas violento, no violento es una vida tan fuerte que yo no se la he hecho a nadie la vida de la prostitución es una vida donde miles de hombres, miles de mujeres están esclavizadas ahí donde quieren salir pero no pueden salir me acuerdo que salí de ahí, de ese lugar y comencé a experimentar las calles de Nueva York en las calles de Nueva York era muy popular pararte en la avenida y prostituir tu cuerpo en pleno frío en pleno verano y me acuerdo que yo comencé a hacer lo mismo lo que hacía en Puerto Rico comencé a vender mi cuerpo comencé a vender todo todo mi cuerpo y me acuerdo que comencé a caer preso a causa de la prostitución a causa de todo lo que estaba haciendo en las calles los escándalos y me acuerdo que comencé a hacer cárcel en Nueva York y me acuerdo que yo decía esta vida no es para mí yo pensaba, yo decía yo necesito un cambio cuando yo quería salir de esa vida yo no podía salir me acuerdo que yo traté muchas veces de hacer un cambio para mí pero no podía y algo me jalaba yo cuando llegué a las 7 de la noche el reloj me decía tienes que ir para la calle había algo en mi cuerpo que me decía tienes que irte a la calle me acuerdo que ya a las 7 de la noche yo estaba maquillándome vestiendo buscando la ropa para irme a las calles y pues cuando uno va a las calles uno se tiene que enfrentar a toda clase de cosas y asaltos violaciones golpes no sé lo que sea yo me preparaba yo me preparaba espiritualmente me decía pues que sea lo que Dios quiera y si me pasa o no me pasa si gano dinero o no pues amén y me acuerdo que la vida continuaba mi vida continuaba me acuerdo que yo salí a las calles de hombre Miguel y no era algo importante para mí yo decía de hombre yo no la hago y cuando salía el personaje de Melania era como un boom a las calles yo decía recibía toda la atracción de todo el mundo pero cuando salía Ángel Morel era como un apagón y yo decía verdaderamente yo no puedo seguir como Ángel Morel Ángel Morel no puede hablar en nada de la sociedad Ángel Morel no tiene estudios no sabe leer no sabe escribir no tiene diploma no tiene universidad lo que sirve en la prostitución qué voy a hacer yo y yo me acuerdo que mis amigas me decían vamos a transformarte vamos a transformarte y yo me acuerdo que yo tomé la decisión a mis 17 años tomé la decisión de transformarme en un transgénero y yo me acuerdo que yo comencé a beber un mona femenina y mi cuerpo comenzó a evolucionar totalmente me comenzaron a crecer los senos las caderas comenzaron a crecer la voz comenzó a cambiar mi rostro comenzó a cambiar y me acuerdo que comencé a enamorarme de ese personaje yo me acuerdo que yo comencé a enamorarme del personaje de Melania y yo me acuerdo que yo decía yo le voy a dar todo a este personaje y yo me acuerdo que yo comencé a darme leysen en la cara comencé a matarme todo lo bello de mi cara y comencé a dedicarle tiempo a Melania ya yo no quería ser Ángel Morel yo no quería ser más Ángel Morel y yo me acuerdo que cuando yo llegué al proceso de hormona femenina que ya estaba preparado para ser un transexual y ser un travesti y yo me acuerdo que yo me fui a Ecuador y allá en Ecuador comiencé a hacerme toda clase de cirugía mis implantes de seno mis liposición mis escaras y ahí comencé a transformarme y me acuerdo que cuando yo me vi en un espejo yo dije esto es lo que yo quiero verdaderamente esto es lo que yo soñaba y yo me acuerdo que cuando yo me miré en el espejo me impresionó más como cuando yo me estaba transformando que cuando completamente estaba hecho regresé a Nueva York y comencé la vida de artista en Nueva York y comenzaron a traerme los shows las pasarelas los escenarios de corona de belleza y yo comencé a entrar a ese lugar yo comencé a ganar concursos de belleza comencé a hacer pasarelas y comencé a entrar en el mundo de porno ahí comencé yo a hacer películas en ese mundo donde hice cinco películas en ese mundo que hoy me arrepiento que no puedo borrar ese pasado pero Dios le doy las gracias al Señor que me permitió vivir cada experiencia en ese mundo entiendo que todo lo que yo viví fue un aprendizaje fue un camino donde Dios me enseñó muchas cosas en el momento yo no entendía lo que Dios quería hacer conmigo yo tenía una rebelión contra Dios súper yo tenía una rebelión contra Dios porque yo decía cómo pueden existir niños que sufren cómo pueden existir que niños son violados cómo pueden existir que yo donde estoy yo no merecí vivir yo no yo no merecí nacer en este mundo yo decía y yo estaba en una rebelión contra Dios profundamente que yo me acuerdo que con esa rebelión todo lo que estaba haciendo me había cambiado me había transformado en ese en este personaje yo me acuerdo que yo entré a la a la brujería y yo me acuerdo que mis amigos practicaban la santa muerte que ochún que babalao que yemayá que en Santa la bálvara dominadora y todos esos santos estaban posicionados en muchas casas de mis amigos y yo me acuerdo cómo esos santos cómo esos demonios que hoy sé que son demonios prosperaban mis amigos y yo veía cómo mis amigos le iba bien y los protegían y yo me acuerdo que cuando uno está farto de identidad cuando uno está farto de llenar esa religión que uno ese sentir de parte de Dios ¿verdad? porque el ser humano a pesar de que está en el mundo tiene ese vacío de llenarlo espiritualmente y yo me acuerdo que yo necesitaba esa llenura espiritualmente y cómo cómo me fui a la brujería y ahí comencé yo a llenar ese vacío espiritualmente que yo necesitaba lo comencé a llenar con la brujería y me acuerdo que yo le servía a Santa Malo a la dominadora y a yemayá y yo me acuerdo que yo no salía de la botánica Miguel yo cada día pues tenía que hacer trabajos tenía que hacer conjuros tenía que hacer oraciones para que me agregaran el camino para que me prosperaran etcétera yo me acuerdo que yo comencé a hacer un me puse reverde Miguel comenzamos a destruir hogares comenzamos a destruir matrimonios yo me acuerdo que yo comencé a ser una persona muy pero muy agresiva en el mundo del transgénero me acuerdo que todo lo que quería yo lo lograba porque a través de la brujería a través de la belleza que yo tenía pues yo me influenciaba en ese mundo y yo me acuerdo Miguel que Dios no me permitió vivir mucho en ese mundo le doy gracias al Señor que no me dejó vivir tanto tiempo en ese mundo porque yo estaba mi mente estaba en el proceso de que yo fue quería hacer un cambio de sexo porque yo me veía tan femenina Miguel mi cuerpo era tan femenino mi voz era tan femenina mi cara tan femenina que yo decía lo único me falta es cambiarme de sexo y es lo único que necesito y yo estaba en ese proceso yo quería ese proceso pero me acuerdo gloria es el Señor que una noche era diciembre me acuerdo que en ese año Miguel mi vida cambió ¿por qué? porque yo me estaba quedando sin dinero me estaba quedando sin cliente yo no quería salir de mi casa yo estaba en un proceso que Dios ya estaba trabajando en mi vida pero me acuerdo cuando en diciembre era mi cumpleaños yo hice mi cumpleaños por todo mi esplandor y me acuerdo que esa noche yo me preparé y me fui a la discoteca cuando yo me voy a la discoteca en pleno show a las dos de la mañana yo escucho una voz audible pero una voz tan fuerte tan estruenda que yo realmente si la trato de escuchar hoy en este mundo no la voy a escuchar porque fue una voz más allá de que me impactó tanto y cuando esa voz mi abuelo me dijo vuelve a casa y cuando esa voz me lo dijo por segunda vez vuelve a casa yo me fui a mi camerino cuando yo me fui a mi camerino comencé a meditar en esa voz pero esa voz comenzó a quebrantarme en el camerino y yo comencé a recordar todo todo desde niño comencé a recordar todo desde niño y yo comencé a llorar mi maquillaje se destruyó y mis amigas me decían oh Melania te toca el show vete te toca el show apresúrate y yo no quise hacer el show y esa voz me dijo vuelve a casa cuando yo me voy a mi casa yo voy en el taxi y yo voy llorando Miguel como un nene pequeño yo lloraba como un nene pequeño y me fui a mi casa cuando me voy a mi casa me bajo del taxi le pago pero yo sentí Miguel que alguien andaba conmigo yo sentí que alguien andaba conmigo pues yo me entro a mi casa cuando yo me entro a mi casa abro la puerta y el trabajo de brujería que yo tenía en la puerta de mi hogar estaba destruido y me dio más miedo y yo decía en mi hogar hay alguien y cuando yo me voy a mi hogar yo abro todas las puertas de mi casa los cruces no había nadie y eso me dio tranquilidad pero me voy a mi habitación y comienzo a prender las velas comienzo a hacer rituales con el diablo y comienzo a hacer la invocación para protección y yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese ritual yo me acuerdo que abrieron la puerta de mi hogar cuando abrieron la puerta de mi hogar yo dejé lo que estaba haciendo porque pensé que era uno de mis compañeros que vivían conmigo que traía un cliente y pues tú sabes que en ese mundo pues uno no puede hacer ruido porque si no el cliente se nos va y porque a veces los clientes pues no quieren pues escuchar ruido ni quieren saber que hay gente en la casa porque muchos de ellos son casados son profesionales son estos son los otros pues no quieren que pues los vean en ese acto o visitando a una prostituta y nosotros pues teníamos que escondernos en el closet escondernos en la cocina para que el cliente no se diera cuenta pues que habían personas dentro de la casa y me acuerdo que cuando abrieron la puerta de la casa pues yo dejo de hacerle ruido y me voy calladamente a averiguar quién era y cuando yo voy calladamente a ver quién era cuando yo entro por la sala era un demonio Miguel pero yo te digo yo te lo puedo describir te lo puedo dibujar como ese demonio y ese demonio comenzó a entrar por la puerta cuando yo vi ese demonio yo corrí para mi cuarto y comencé a temblar y yo decía por dónde voy a salir y comencé a temblar a temblar a temblar lo único que yo pude hacer coger la colcha tirármela por encima y acostarme en el piso cuando de momento yo estaba en el piso temblando porque yo ni sabía ni orar yo no sabía ni rezar yo no sabía nada nada me venía a mi mente yo decía aquí voy a morir entonces cuando de momento el clóset de mi cuarto se abrió cuando ese clóset se abre ahí vuelve y sale el demonio cuando ese demonio yo lo veo era horrible y yo y yo comienzo a sentir que mi espíritu salía de mi cuerpo y entraba de nuevo yo sentía que yo iba a morir esa noche lo único que pensaba era en mis amistades Miguel yo no pensaba ni en Dios yo no pensaba en nadie yo no pensaba en nadie solamente pensaba en mis amigos que no me iban a ver a ver cuando de momento yo siento que ese principado me jala para el clóset cuando ese principado me está jalando para el clóset para la oscuridad yo comencé a gritar y cuando yo comencé a gritar yo veo una luz resplandor que entra por la ventana de mi cuarto cuando esa ventana veí la luz que se abrió el principado gritó y me soltó cuando él me suelta yo cargo al piso pero Miguel yo comencé a ver mi cuerpo no era normal lo que estaba viendo en mis dos manos comenzaron a salir raíces y servientes yo comencé a ver cómo salían cómo brotaban de mi cuerpo esas serpientes esas raíces yo comencé a vomitar yo comencé a vomitar en mi cuarto era algo sobrenatural lo que Jesús estaba haciendo con mi vida yo comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar cuando de momento yo me miro en el espíritu y yo no veía Ángel Morel yo no veía Melán sino veía un monstruo veía mi cabeza con una corona de serpientes tenía mis dos piernas llenas de culebras formadas y todo mi cuerpo parecía cuando tú tienes un árbol que tiene muchas raíces pequeñas estaban en todo mi cuerpo y mi cara estaba desfigurada cuando yo veía eso yo entendí y ahora entiendo que Dios estaba mostrándome la condición Dios estaba mostrándome todo lo que estaba por dentro de mí y yo comencé a ver todo eso cuando yo comencé a ver todo eso yo decía no puede ser yo no puedo ser este monstruo yo soy Melania soy la bella soy la que la popular la que tiene corona la que tiene fama aquí en Nueva York yo comencé a gritar y a gritar y a gritar yo me quería volver loco en mi cuarto cuando yo salgo corriendo a buscar mis amistades una rata se me aparece en la sala pero una rata es penumente con una cola grande unos dientes afilados y los ojos como rojo y esa rata quiso morderme pero escuché la voz audiblemente del señor que me dijo mira al cielo cuando yo miré al cielo Miguel yo veía un mantillo del cielo que bajaba cuando usan los jueces ese mantillo era de oro y me dice el señor tómalo porque te entrego autoridad cuando yo lo tomé yo sentí yo sentí que yo era otra persona cuando lo bajo sobre la rata la rata hizo una explosión cuando yo vi ya no había amenaza para mi vida Miguel yo abrí la puerta de la sala y cuando yo traté de abrir la puerta yo caminé y ahí entré al cielo cuando yo comencé a caminar en el cielo Miguel fue una experiencia sobrenatural porque comencé a caminar por una por una por una acera de cristal y había todo era de blanco todo era de blanco pero al final había unas nubes y en esa nube sale un hombre y ese hombre tenía vestiduras blancas tenía su rostro brillante y sus sandalias eran de oro cuando de momento él me extiende las manos y me dice ven y yo corrí para encima de él como un nene pequeño yo lo abracé cuando yo lo abracé y comencé a llorar en el pecho de Jesús y él me dijo no temáis me dijo no temáis porque yo estoy contigo y cuando él me decía esas palabras yo sentía un cariño yo sentía como que era mi papá como que ese papá que yo nunca he tenido en mi vida Dios comenzó a darme ese cariño en el cielo y de momento él me dice mira hacia atrás y cuando yo mira hacia atrás había una puerta negra y me dice ves esa puerta y me dice tienes que cerrarla porque yo no puedo cerrarla y yo me acuerdo que yo no le cuestioné a Dios yo me viré y cerré la puerta cuando yo cerré la puerta y desperté de todo lo que yo estaba viviendo cuando yo me desperté Miguel fue algo sobrenatural porque yo comencé a llorar en mi cama yo lloraba desconsoladamente yo lloraba como que qué pasó en mi vida qué sucedió en mi vida Miguel yo estaba sintiendo cambios en mi vida automáticamente en ese momento yo me acuerdo gloria a ser señor que a los cuatro días yo no comí ni viví yo estaba encerrado en mi habitación yo no comía ni bebía yo no salía para ningún lado yo comencé a aborrecer la prostitución yo comencé a aborrecer los hombres yo no quería coger hombre en ese tiempo ya y yo me acuerdo gloria a ser señor que al cuarto día salgo de mi habitación y voy donde mi amigo que vivía conmigo y le digo que era un transexual le digo me pasó esto viví esto vi esto vi esto y no supo decirme nada me fui a mi habitación cuando me voy a mi habitación me quedé ahí y me acuerdo gloria a ser señor que al rato me toca la puerta pa 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 me dice Melania ábreme la puerta quiero decirte algo y yo le digo y Cher no me moleste porque no quiero hablar con nadie en estos momentos y me acuerdo que él ella insistía en que ella abrí la puerta cuando le abrí la puerta las palabras que me dijo Miguel fueron estas me dijo el señor te está hablando y para mí fue impactante que esa palabra el señor te está hablando me la hablara un transexual ella se viró y se fue y me quedé en mi habitación cuando yo me quedo en la habitación Miguel yo me acuerdo que yo comencé a hablar con Dios en mi habitación y le dije si tú eres Dios háblame necesito que me hables yo me acuerdo Miguel yo no esperé ni cinco minutos automáticamente escuché una voz que me dijo renuncia cuando yo le dije al señor renunciar a que si yo no he matado yo no he robado yo no soy malo porque tú quieres que yo renuncie y me dice renuncia al mundo cuando él me dijo al mundo yo le dije yo nací homosexual y yo no pienso cambiar yo estoy bien como me gusta a mí me gusta mi cuerpo a mí me gusta la vida que yo estoy llevando y yo me acuerdo gloria a ser señor que Dios me mostró una pantalla en mi habitación yo tenía cinco años de edad y me y me mostraba como un demonio entraba a mi cuerpo y salía de mi cuerpo a esa edad y cuando me dijo ves eso es el demonio que te ha conducido a la condición que te encuentras hoy y y escuché abominable 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 Miguel caía al suelo Miguel fue algo sobrenatural que esa noche le dije a Dios señor te entrego mi vida te entrego mi alma te entrego todo mi ser y te voy a entregar todo lo que tengo me acuerdo Miguel que yo renuncié a mi cuerpo a mi belleza a todo lo que yo poseía y yo me acuerdo que yo le dije yo quiero ser un hombre señor yo quiero que tú cambies mi vida yo quiero que yo yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea y me acuerdo Miguel que yo le clamaba a Dios con todo mi corazón y Dios había transformado a mi estilista que la dejé de ver por dos años la dejé de ver y en esos dos años Dios trabajó mi estilista la preparó la convirtió y esa es la mujer que Dios utilizó para Dios a través de ella que ella me bendijera yo me acuerdo que yo le clamaba a Dios y le decía señor quítame estos globos quítame estos estos senos yo no quiero tener estos senos Miguel porque mi experiencia fue algo sobrenatural fue un cara a cara con Dios ya yo no quería ser el mismo yo quería ser un hombre como Dios que había creado los hombres yo comencé a sentir esa atracción de la masculinidad del hombre yo comencé a sentir yo quería todo eso yo quería ser ese hombre que Dios había formado desde el vientre de mi madre me acuerdo que esa mujer bendice mi vida yo me voy a Ecuador me quito los implantes el médico que me operó mi seno Dios lo convierte para su gloria y me lo gano en la oración que Dios estaba haciendo conmigo Miguel regreso a Nueva York y Dios comienza a tratar con mi vida yo me acuerdo Miguel mucha gente dice muchos homosexuales dicen que Dios siempre deja un rango mentira del diablo Dios no deja nada Dios cuando transforma transforma por completo y me acuerdo que el Espíritu Santo me enseñaba a mí hablar como yo manejar mis manos como yo proyectarme yo me acuerdo que yo tenía clases con el Espíritu Santo Miguel el Espíritu Santo me regoía cuando yo lo hacía amar cuando Dios me decía y mira como Dios me reprendió a mí me dijo Señor pero es que yo no puedo cambiar mi voz y me acuerdo que el Señor me dijo acuérdate cuando eras Melania que fingías una voz que no era tuya y con el tiempo te adaptaste a esa voz y yo me acuerdo que yo decía es verdad porque cuando yo comencé como transsexual al principio se me hacía difícil hablar como mujer pero cuando yo comencé a adaptarme a la voz de mujer ya la voz salía normal femenina y me decía vas a hacer esto en mis caminos y yo me acuerdo que yo me paraba en el espejo y decía gloria a Dios y yo me acuerdo que me escuchaba raro porque no me salía natural y me reía y me acuerdo que comencé así 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 hasta que comenzó la voz a fluir en mi vida y me acuerdo Miguel que Dios comenzó a hablar palabras proféticas sobre mi vida Miguel yo tuve seis meses donde los demonios llegaban a mi casa me violaban sexualmente los demonios me hablaban audiblemente y me decían Melania vuelve al mundo me mostraban todo lo que el diablo me tenía para mí los demonios me lo mostraban yo me amenacía todo ensangrentado a veces porque los demonios me violaban en la madrugada a veces yo no podía moverme y venía un demonio y me posicionaba y abusaba sexualmente de mí yo no podía conocemos conocemos de eso conocemos de eso conocemos de eso eso lo hemos tratado en el área de guerra espiritual eso eran espíritu que tienen que ver con esto del incubo y sucubo y siguenos hablando un poquito de lo que pasaba y mira miguel eran momentos donde yo tenía relaciones sexuales con los demonios y yo me acuerdo gloria sea el señor que yo iba donde mi pastor y le decía pastor me siento sucio me siento asqueroso me siento como que yo no silbo yo trato de consagrarme yo trato de buscar a Dios pero hay un espíritu que me hace el amor hay un espíritu que me abusa sexualmente de mí y había momentos Miguel que era muy feo yo me acuerdo que la que yo vivía era muy duro y yo me acuerdo que yo viví por seis meses esas violaciones pero luego entre yo más me metía con Dios más me enguaban los ataques y yo me acuerdo que Dios comenzaba a hablarme palabras proféticas donde me decía serás un evangelista de naciones que llevaré a muchos lugares y yo me acuerdo que yo no veía esa palabra complice en mi vida Miguel y me frustraba me frustraba porque yo quería que Dios trabajara conmigo rápido y lo estaba haciendo pero me acuerdo Miguel que cuando en mi proceso yo sufrí mucho Miguel sufrí mucho porque muchos pastores no tienen la comprensión no tienen la paciencia no tienen esa ese desarrollo para poder tratar con un homosexual o una lesbiana y muchos de ellos fracasan en ese lugar fracasan en ese nivel y me acuerdo que estaban fracasando conmigo yo venía con tantos problemas yo venía con problemas de adicción de la pornografía yo venía problemas con droga yo venía problemas de homosexualismo de rechazo de falta de perdón yo venía con tantas cosas que yo trataba de expresarlas pero no podía me acuerdo que me criticaban se burlaban de mí que no me hacían dentro de la casa de Dios y yo me sentía un joven como que no servía inútil me sentía yo dentro de la casa de Dios a través de los ataques que estaba viviendo dentro de la congregación un día decidí apartarme en pleno año de convertirme aparte de los caminos de Dios a causa de esto que yo estaba viviendo dentro de la casa de Dios las burlas las críticas como se burlaban de mí como hablaban de mí como se reían de mí pues y yo comencé a aislarme porque decías como la iglesia dice que tiene amor pero no me está dando el amor que yo tengo yo llegaba a mi casa Miguel caí en depresión yo le decía al señor no me deje yo me sentía sin fuerza yo me sentía pues abandonado ¿me entiendes? me acuerdo que me fui al mundo y me comencé a hacerme tipo de tatuaje Miguel comencé a forrarme todas las manos tengo mi pecho forrado yo comencé enséñame 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 ese tatuaje yo no sabía que tenía ese tatuaje eso fue después de que te empezaron a rechazar en la iglesia ¿verdad? que te fuiste atrás y con este Miguel hacerme los 666 míralos ahí ahí los vemos por ahí si eso no lo habíamos visto la vez pasada que estuvimos por la televisión bueno Ángel yo solamente te puedo decir que si por la gente fuera yo ni hubiera empezado a predicar es fuerte y estamos ante un problema en el que la iglesia necesita madurez síguenos hablando un poquito mira Miguel yo me rebelé contra Dios yo no quería saber de Dios yo no quería saber de los hermanos yo no quería saber de nada Miguel yo me acuerdo que yo comencé a volver a la vida Miguel yo volví Miguel no me gustaban los hombres y sabes lo que el diablo comenzó a darme a mí comencé a enamorarme de un transsexual lo que yo era porque la veía mujer pero tenía su parte de hombre y el diablo comenzó a engañarme de esa forma yo comencé a vivir con ese transsexual seis meses Miguel yo era el guardián el que lo guardaba en la prostitución él me mantenía yo comencé a hacerme tatuajes en mi cuerpo yo quería vender droga yo quería ser un baleante yo quería ser de todo a mí no me interesaba hacer lo que sea yo estaba ya con una mente dañada una mente bloqueada totalmente y yo me acuerdo gloria a ser señor que que comencé en esa vida y me acuerdo Miguel que una noche yo estaba drogado estaba fumando un tabaco de marihuana y yo me acuerdo que esa noche yo estaba drogado y yo estaba en mi habitación cuando yo estoy en mi habitación yo escucho una voz de nuevo y mi corazón comenzó a parpatir a como 120 pa 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 comenzaba pa 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 y me decía apocalipsis del 1 al 7 apocalipsis del 1 al 7 y no me quitaba esa voz de mí hasta que yo dejé lo que estaba haciendo y fue a verificar lo que estaba lo que decía la biblia y Dios me ha hablado de su venida que me iba a coger de sorpresa pa 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 y comenzó yo a sentir un miedo dentro de mí y me dijo la voz si no sales de Nueva York vas a morir yo me sentí amenazado por Dios me sentía amenazado totalmente por Dios y me acuerdo que yo dejé yo dejé totalmente Nueva York y me acuerdo que vendí mi cama vendí mi computadora vendí lo que tenía y saqué el pasaje me fui para Puerto Rico en obediencia a Dios y me acuerdo que en Puerto Rico Dios comenzó a tratar conmigo pero no sabía lo que Dios tenía para mi vida y ahí en Puerto Rico es donde Dios me levanta como el evangelista y el pastor que soy hoy en día verdaderamente que a veces no entendemos los cambios no entendemos los cambios del Señor y le doy gracias al Señor yo odiaba Puerto Rico yo no quería saber nada de Puerto Rico Puerto Rico fue la tierra donde a mí me destruyó y yo decía para allá a mí no me interesa volver a Puerto Rico y aquí me quedé por Nueva York y mira Dios me hace volver a Puerto Rico y sabes qué Miguel sabes dónde me llevó Dios en pleno llegada a Puerto Rico a donde mi familia donde todo comenzó y ahí Dios probó mi corazón si yo había perdonado a mi familia y ahí entendí que mi corazón estaba totalmente sanado y ahí Dios comenzó a levantarme como el hombre que hoy realmente Dios ha formado gloria a Dios bueno yo voy a explicar un poquito sobre eso ángel siempre que Dios saca de una pasada vida o cuando Dios quiere que nosotros verdad superemos ya de una vez el pasado para hacer nuevas todas las cosas la redención de Dios brega llevándonos al lugar original donde todo comenzó verdad entonces se hace esa conexión de lo que es lo de ahora con la lucha de lo que fue para que lo que fue ya deje de ser esa es la realidad es un tremendo testimonio yo yo no sé verdad exactamente cuál fue el demonio que tuviste que pues obviamente lindos no son pero más o menos nosotros sabemos la descripción de un demonio que está una potestad que está operando hoy en este tiempo sobre todo este tiempo que vivimos relacionado a esto verdad de la inmoralidad sexual de todo esto que tú nos describes tú has hablado tu testimonio que yo no es que yo esté discriminando y hablando contra gente sino en base a lo que tú nos has dicho de acuerdo verdad a tu testimonio nosotros hemos hablado con ex brujos espaleros hemos hablado con personas de Haití ex zombie vudú y tenemos en todos estos años de formación tenemos un claro concepto de que está lo de la inmoralidad sexual las drogas y lo otro es inmoralidad sexual droga y santería siempre van de la mano son por así decir los primos hermanos es bien hermoso lo que Dios ha hecho contigo y de estos espíritus que tú deseas que te violaban tienen un nombre en la guerra espiritual se llaman incubos y sucubos son potestades que molestan sexualmente específicamente a las personas que han sido abusados sexualmente o a otro tipo de personas que de alguna forma bueno la cosa es compleja que de alguna forma le abren la puerta a veces hay hermanos que se confunden porque no pueden entender estas experiencias que son reales porque por muchos años se explicaba en la teología que los demonios no pueden hacer eso ni los espíritus malignos ni los espíritus inmundos porque supuestamente la Biblia dice que bueno la Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento lo que pasa es que una cosa es casarse y otra cosa es pues lo que tiene que ver con la sexualidad y una cosa son ángeles caídos otra cosa son demonios o sea que son son cosas en el caso de la guerra espiritual ángel mientras nos hablabas tenemos por aquí personas tenemos aquí hermanas hay como dos o tres por ahí creo que leí en los comentarios que fueron abusadas sexualmente y que han estado escuchando tu testimonio los tenemos aquí en el chat que tú en base a lo que pasaste y a la restauración que Dios ha hecho en tu vida porque ahora vemos una persona totalmente diferente hace cuánto que fue tu boda un mes verdad que te casaste ahora si así ya ya un mes ya un mes que me casé gracias al señor y me ha dado una doncella espectacular bella y mira es otro mundo de la Miguel es otro mundo y la gente dice no me caso pero le doy gracias al señor que me ha dado esta oportunidad y de complementar este ministerio y mi vida porque a veces yo digo yo decía yo no me veo casado pero mira las cosas de Dios son buenas y poderosas y cásese y cásese y cásese aquel que no esté casado mira cásese que bueno gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y yo íbamos a hacer la entrevista este contigo también nuevamente por aquí por Facebook Live y le dije vamos a darlo tranquilito pues de momento tú me escribiste que te estabas casando yo no sabía yo dije válgame déjame déjame no molestarlo déjame que se case y por ahí pues luego qué bueno qué bueno que estás con nosotros pero bien importante Ángel qué tú le puedes recomendar como ayuda y en base a lo que está lo que ha venido hablando con nosotros a esas mujeres que han sido violadas o personas que han sido abusados sexualmente ciertamente eso que tú pasaste que tú te cuestionabas y la rebeldía con Dios de por qué Dios si es tan bueno pues permite que los niños sean violados entonces ante una explicación que hay que una cosa es el pecado y el libre albedrío de la humanidad a lo que es el propósito original de Dios también hay gente que pues tan rebelde a eso y pues responsabilizan a Dios por estas cosas que pasan pero también hay hermanos que están en esta lucha y hermanas de restauración como personas que tenemos aquí que han sido abusadas sexualmente que tú les puedes recomendar de forma inicial para para superar eso que están luchando con eso pues mira sobre todo mira Miguel que perdonen si no perdonan no pueden ser libres y una de las cosas es perdonar aquel que hizo daño a la vida de pues la vida de uno verdad a mí me costó mucho perdonar a mí me costó totalmente perdonar porque yo decía el que tiene que pedir perdón son ellos no yo a ellos y eso es una de las cosas que el enemigo le pone en nuestra mente a uno decir no no el que tiene que perdonar él a ti no tú a él y cuando comenzamos a ver las perspectivas de yo soy la víctima y que ellos son los malos ahí el enemigo toma mucha ventaja y yo entendí que aquí no hay víctimas yo entiendo que todo esto dice la Lila que no es contra carne ni sangre sino contra principado ¿verdad? y entendí que cuando yo perdoné a ellos yo sentí una liberación en mi vida porque si tú no perduras Dios no te puede restaurar Dios no puede sanar tus heridas Dios no puede intervenir en tu corazón de ese daño que te causaron en tu vida cuando tú haces tu parte como el perdón en tu vida dejas a Dios hacer el trabajo que solamente él puede hacer ¿por qué? porque ni psicólogos ni psiquiatras pueden sanar las heridas profundas que están clavadas en nuestro corazón cuando Dios entra a lo más profundo del corazón Dios comienza a sanar y a sellar todas esas heridas que el pasado causara en tu vida y entiendo que la clave de todo es el perdón perdonan para que Dios restaure tu vida por completo Gloria a Dios ciertamente pues es una realidad y pues de la boca de nuestro hermano que pasó ¿verdad? por terribles aún mayores terribles cosas ¿verdad? de los que quizás nos están comentando en el chat pero usted puede ver el poder del perdón y la transformación a través de eso bueno Ángel en base a lo que nos has dicho también de que te fuiste atrás por un tiempo y que el enemigo por poco pues interviene ahí para quitarte la vida y que te fuiste atrás por culpa del amor y de las iglesias que nos mostraban el amor esto realmente es una realidad hoy en día lamentablemente hay un enfriamiento terrible en la iglesia ni hablar en el caso de Puerto Rico y yo sí claro no digo no digo que todo o no digo que todo el mundo allá porque hay gente que son siervos de Dios y gente que están firmes y iglesias bien espirituales pero hoy día lo que vemos es más como un conflicto de poderes lo que vemos más hoy día quizás sean clubes sociales cristianos porque pues es difícil ¿verdad? tratar con jóvenes es difícil tratar con gente que han salido de estos lugares como fue el caso tuyo y no hay una madurez ni hay un conocimiento más que sencillamente estar discutiendo yo lo voy a decir y que me perdonen que me perdonen pero ahora toda la discusión siempre es por ropa por estar en las cuatro paredes por el concepto denominacional y no se va más allá en una búsqueda por el Espíritu Santo para que el poder de Dios fluya de una manera poderosa y Dios dé discernimiento o sea cada vez vemos más ese vamos a decirlo de esta forma ese sectarismo ese conflicto de poderes y el dar de codo a gente que están capacitadas que Dios ha estado llamando para un propósito es una pena pero también es una realidad y conocemos de eso porque nos hemos criado en esto y de verdad que es bastante fuerte y uno sigue por la fuerza de Dios no por la fuerza humana sino imagínate uno no pudiera pero Ángel gracias de nuevo por compartir con nosotros gente por aquí que quieren conocer tu esposa verdad mil disculpas Ángel te hubiéramos puesto verdad un tecladito por aquí de fondo verdad sabemos que te gusta predicar y llevar la palabra de esa forma pero ya será luego porque ahora estamos todavía en la mudanza y estamos aquí bregando pero ya estamos ahí poniéndonos al día de los hermanos verdad que nos están viendo si como Ángel ha salido en nuestro live en la página live yo creo que una vez que acabe el vivo se puede ver arriba el Facebook directo Ángel Morrell ahí lo va a encontrar bueno y si usted quiere conocer a su esposa pues la tiene ahí hasta en la foto de perfil verdad en el Facebook ahí están las fotos de quien era Melania o quien era Ángel verdad en la pasada vida y lo que Dios ha hecho ahora poderoso su matrimonio su boda su restauración y lo que Dios ha venido haciendo puede entrar ahí a su página Ángel Morrell Ángel de que otra forma verdad se pueden contactar contigo los que te quieran invitar los que te quieran coordinar un evento a una actividad para llegar verdad a tantas personas porque pues de verdad que este mensaje se debe diseminar y pues antes de pasarte la parte tu testimonio llegó también a casos cerrados pero mucha gente que no sabían ya que tu testimonio era real como en casos cerrados parece que hay algunas cositas que son actuadas pues yo veía y leía que hay algunas personas pensaban que era que tu testimonio era actuado no es actuado es un testimonio real lo que pasa es que Dios es tan grande que llevó a Ángel ese programa para hablar sobre su vida lo que él vivió realmente y hay pruebas hay evidencia de todo lo que él vivió así que pues se lo aclaro verdad a las personas así que Ángel que tú nos pudieras decir como te pudieran contactar pues mira me pueden contactar a mi página oficial el pastor Ángel Morrell lo vas a buscar en Facebook así Pastor Ángel Morrell y pues ahí me contactan y yo te puedo pasar nuestros números nuestros números también lo puedo decir en privado ahí si usted quiere contactarnos nosotros llevarnos a su iglesia eventos o campañas evangelísticas te puedes contactar a través de mi página oficial Pastor Ángel Morrell y ahí me puedes seguir y ahí puedes contactarme para su evento amén 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 y de verdad pues Ángel gracias por tu tiempo sabemos que pues siempre pues hay cositas que tú tienes que hacer y pues lo del pastorado también jala jala mucho tiempo sabemos que mi mamá era pastora y lo del evangelismo pues también conocemos mi abuelito también era evangelista yo me muevo en esto y sabemos verdad y queremos agradecer de tu tiempo pero en verdad podemos decir que esto de Facebook Live es una bendición porque pues uno desde donde uno está uno puede transmitir a tantos lugares y a tantas personas que nos sintonizan y bueno ya para ir finalizando verdad dejamos esperate un momentito dejamos llamar a mi esposa para que la vean un momentito ah bueno bueno vamos a esperarlo por ahí bueno no hay ningún problema bueno hermano esto es un testimonio transformador un testimonio transformador verdad de lo que hace Dios también en la página de él usted podrá ver fotos de su boda nueva más quien era él antes pues lo que Dios ha hecho en su vida y yo nuevamente aclaro esto es el poder de Dios buenas saludos Dios te bendiga como está bien gracias a Dios y usted muy bien gracias al Señor como te sientes con ese varón de Dios ahí a tu lado bendecida gracias a Dios agradecida con Dios amén amén gloria a Dios bueno canta muy lindo ya mismo a moverse en campaña y a seguir ministrando para la gloria de Dios con los talentos que Dios da gloria a Dios gloria a Dios la verdad amén 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 bueno que palabra le pudiera dar ahí de saludo a todas estas personas que se enlazan con nosotros verdad que palabra le puede dar de saludo ahí junto junto a tu esposo ángel pues que Dios les bendiga este la verdad que es un gran privilegio el poder estar al lado de ángel muchas muchas personas me han preguntado este que se siente estar casada con ángel no te importa su pasado no te importa su testimonio y la verdad le doy gracias a Dios porque no este yo sé amén que de Dios es el poder y para cuando él libera a las personas cuando él transforma a las personas él las transforma de verdad y este les agradezco la verdad por el apoyo este a las personas que siempre están ahí conectadas este que el Señor les bendiga mucho les amamos mucho este y pues seguimos adelante en el nombre de Jesús amén si por aquí dicen muchas personas aquí que ustedes son lindos que hacen una linda pareja hay por aquí también muchas personas deseándoles muchas bendiciones y si de verdad hacen una linda pareja les felicitamos verdad nos comprometemos a orar por ustedes para que el Señor los siga llevando verdad hacia adelante en su ministerio y de verdad pues podemos ver si Dios hace nueva todas las cosas y Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria muchas felicidades de verdad yo honestamente cuando estábamos haciendo el contacto a Ángel para que estuviera de nuevo y esta vez por Facebook Live pues había estado con nosotros en la televisión no sabía que se iba a casar él me escribe de momento mira que me estoy ya casando yo decía ay Dios mío yo ni sabía pero de verdad muchas felicidades comenzando verdad ahí prácticamente un nuevo año con algo nuevo y en bendición y yo sé que de los que nos están sintonizando que le bendicen mucho en el nombre del Señor van a ser como yo se van a comprometer a orar por ustedes por el matrimonio por el ministerio por lo que Dios está y sigue haciendo con su vida y de verdad para mí más que un placer y un gozo ver como Dios restaura y que pues todos puedan ver lo que verdaderamente pues es el propósito de Dios restaurar y levantar las vidas Amén 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 Ángel que palabra final entonces nos pudieras dar por aquí y nuevamente te agradecemos por tu tiempo Ángel por seguir llevando este testimonio que yo sé que pues llega la vida llega acaba en lo más profundo de los corazones y de las personas que verdaderamente pues no saben sobre las cosas que verdaderamente pasan mayores al grado de lo que tú viviste que que palabras finales nos pudieras dar por acá no nada Miguel que sigan hacia adelante que no se rindan que perseveren en el milagro en la promesa profética que Dios ha dado para cada uno de nosotros mira la palabra profética del Señor en mi vida se cumplió a los ocho años imagínate esperé por ocho años mi mamá de esposa y hoy puedo contemplarla puedo verla puedo tocarla y verdaderamente que sigan perseverando ahí y sobre todo pues que sepan que algún día Cristo llegará por nosotros y que lo esperen y que sigan para adelante y que le sigan creyendo a Dios yo creo en los milagros yo no sé toda esa gente que nos está viendo pero yo sí creo en los milagros amén amén bueno milagros todavía hay pues lo seguimos viendo la era de los milagros no ha pasado y Jesucristo fue claro el que cree en mí las cosas que yo hago estas hará y aún más mayores que estas hará porque yo voy al padre así que ángel de verdad ha sido más que un placer el que estuvieras con nosotros aquí por Facebook Live vamos a seguir en contacto y bueno si vamos a Indianópolis sabes que vamos a pasar por allá a darnos una vueltita para visitarte y de verdad seguimos seguimos en contacto y en comunicación por allí de verdad pues muchas felicidades y que Dios te bendiga mucho hacia adelante en el Señor hacia adelante en la fe que yo pues siento firmemente que tu ministerio se va a expandir más y Dios te va a usar seguir usando cada vez más con poder amén bendiciones y que gracias por esta oportunidad Miguel y sabes que te queremos y te amamos ok amén por aquí también por aquí también les queremos y les amamos mucho desde Nueva York hacia Indianápolis y entre Nueva York y Indianápolis verdad hacia todo el mundo y hacia todos los que nos sintonizan bendiciones bendiciones amén bueno a todos los que han estado con nosotros hasta ahora Dios les bendiga mucho síganos ayudando a orar estamos esperando y estamos trabajando ahora para que posiblemente y esperamos en el Señor Ángel de vez ayúdanos a orar por eso junto con tu esposa estamos tratando de también conseguir aquí live vía live que se nos comunique con nosotros el pastor creo que se pronuncia el nombre Dielifet pero el apellido sí me lo sé el Ducasse él es haitiano tiene un acentito pero habla bastante bien el español y él fue antes un ex brujo vudú de estos de los que trabajan con zombificación tiene un testimonio también poderoso y estamos trabajando dando el seguimiento para que esté con nosotros posiblemente pues mañana por la mañana así que a todos los que nos sintonizan ayúdenos a orar por eso le estamos dando duro a esto de los live los mensajes los testimonios siervos de Dios estamos trayendo todo acá porque próximamente ya a partir de este viernes arrancamos con campañas en Atlante nos vamos a estar moviendo así que pues estos son los mensajes que seguimos compartiendo para la edificación de todo Dios te bendiga ángel y esposa Dios les bendiga a todos Dios bendiga a todos los hermanos que a nivel local en los Estados Unidos de América nos están sintonizando y a nivel internacional sur, norte, centroamérica el Caribe, Europa a todos Dios les bendiga y pues terminamos aquí nuestra transmisión y síganos por aquí pendiente en nuestra página Facebook Live hacia adelante en el Señor Dios les bendiga amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!